Señoras y señores, el fusil de francotirador más hermoso de todo el juego, ¿a poco no se ve tan 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 sensual esta cosa? Entonces, no se va a llamar Maxima ni Maxim, se va a llamar... Sexarella Bueno, Sexarella tiene mira instantánea, se apunta con la mira más rápido, también tiene cargador de aleación, recarga más rápido con el cargador vacío o boca de cargadora bocinada. Aumentar la estabilidad y la velocidad de recarga. Este fusil de francotirador lo pueden encontrar si hicieron lo del rally de facciones, la guerra de facciones. Esta era una recompensa si ganaba la nueva monarquía y pues aquí la tenemos, ¿no? Está muy bonito, me encanta, de verdad que se ve muy, muy chido y pues vamos a ver si así, como se ve, así sirve, ¿verdad? Mira, muy bien, este mapa puede ser bueno para esto, solo necesitamos ir rápido al punto de spawn, ¿verdad? Oh, creo que me apresuré mucho en ese tiro y pues bueno. ¡No! ¡Aperres! ¡Aperres! ¡Oh, se mató el solo! ¡Ah, no! Sí lo dio mi teammate, muy bien, Dots. Cuando lo probé, es como que... Ahora creo que aquí vamos a aventar una granaduki porque me da culo, ¿verdad? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Muy bien! Mira, muy bien, nos está yendo muy bien. ¡Eso, Dots! ¡Quiero amo, por favor! ¡Gracias! Mira, creo que acá ya cambiamos de spawn, así que vamos a agarrarlos de aquel lado. ¡Muy bien! ¡Ah, no le vi en serio! ¡Changos, monos! Me confié, la neta me confié. Mira, huevo que va a salir ese sujeto. ¡Ah, te salvaste, infeliz! ¿Me estoy disparando a lo idiota? Sí. No tanto como mi teammate, ¿verdad? ¡Mieta! Muy bien. Muy bien. Ahora vamos acá. ¡Hállese, güey! Muy bien. Mira, ahora, aquí. Muy bien. Mira, vamos a agarrar a alguien allá. Muy bien. Yo digo que ese no había sido headshot, pero bueno. ¡Neta, Mavación! Bueno, pero aquí, vamos a agarrar a este sujeto. ¡Híjole, dude! ¡Oh, sí, güey! Aquí salen. ¡Neta! ¡Ay, güey! Muy bien. Digo, ustedes síganle, ¿no? ¡Simios imbéciles! ¡Ah, yo pensé que tenía un soundbreaker! No sé por qué. No, 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 no. ¡Ah, no le di! ¡Mamadas! Mira, por aquí viene alguien. ¡Ah, Neta me mató! Dudes, ¿nadie le disparó o qué onda? ¡No manches, Mavación! Bueno, al menos le di a aquel güey. Mi sentido arácnido me dijo que estaba ahí. Y fíjate, mi sentido arácnido es bueno. Oye, no me han dado amo. ¿Te das cuenta de eso? Mira, gracias. Muy bien, dudes. ¿Hay que salir alguien más? ¡Oh, rayos! Muy bien. Oye, el Zuros ya me está tirando paro. Mira, vamos a hacer un snipe aquí. Muy bien. ¡Soy güey! Por aquí. ¡Vamos, vamos! Gracias, Shaxx. Muchas gracias. Mira, no, 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 no. Racha de seis victorias. Qué bonito se siente ganar de vez en cuando, ¿verdad? Qué buena onda. ¡No manches! ¿No se murió? Sí, se murió. Sal, por favor. Muy bien. Gracias por salir. Ya, quítate. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! No están aquí en C. Muy bien. Muy bien. Creo que aquí viene. Entonces, de verdad, se quedaron ahí en A. Pendejos. ¡Oh! ¡Súper mega wrecked, bitch! Muy bien. Se murió. No sé cómo. Mira, por allá viene alguien. Estruyo eso, dude. Mira, aquí vamos a hacer un snipe. Muy bien. Muy bien. A ver, vienen allá. Muy bien. Mira, por acá atrás. Por acá atrás, dude. Y yo que sí lo mato. Muy bien. No sirves para nada, teammate del super. Es el sujeto de Lerentilba. Muere, bitch. Ahora creo que acá. Tú eres un whore. Muy bien. Mira, ese fue un headshot. Muy bien. Cabriles. Ahí está, güey. Ah, no manches. No se murió, güey. Bueno, ese huella mamón. Ahí viene. Bueno, aquí sale, ¿verdad? O una baja, güey. No lo puedo creer. Aquí viene alguien. Necesitamos correr rápido a ir aquí. Nice. Muy bien. Güey, güey. Ándele, güey. Muy bien, pendejo. Salgan, pendejes. ¿Qué hay aquí? Ay, güey. No lo maté. Ahora viene este sujeto. Muy bien. Y duro, te la pelas. No. Mira, qué bueno que están usando... Caca. Muy bien. Mira, fue un headshot. Ese, güey. Muy buena, señores. Eso, dude. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Maldita sea. Ahora vamos a agarrarlos allá. Dije, ese güey va a salir porque pues es un titán, ¿verdad? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Mira, por aquí viene un pinche suros. Me vengo. Mira, aquí hayamos. Sí, le vi, güey. Me encanta que ya me tiene miedo el sujeto ese. Muy bien. Mira, viene alguien aquí. Híjole, dude. De verdad te atreviste a hacerlo, dudes. Y se mueren. Güey, ¿cómo que no le he dado ni una pinche vez? No manches. Habla con brevedad y precisión y tus palabras llegarán al corazón de los demás. Lo desplazan un chingo. De verdad, amo el hecho de que puedo traerles a ustedes este tipo de videos. Amo el hecho de que puedo invertir mi tiempo en hacer estos videos, en jugar, en jugar con ustedes, en platicar con ustedes. ¿Qué les puedo decir, dudes? Es un sueño hecho realidad. Este, y, pues, muchas gracias. Y estoy en búsqueda de ese maldito catalizador. Ya, ahí lo llevamos. Mira, solo nos faltan 100 bajas. Nada más, güey. Ok, de verdad que está tan hermoso el Maxi. Hasta la mira se ve bonita, miren. O sea, todo lo tiene esta. Sexanela. Muy bien, infeliz salvage. Oh, si hubiera tinie. Que de perreña. Bueno, a ver, aquí vamos a poner esto. Quería ser un doble nooscopo, imbécil. ¿Por qué no te acercas antes, cabrón? ¿Qué? Aquí. Muy bien. Está cabrón este sniper, lo que es verdad. Mira. No, pendejas, no. A ver, pinches bolas feas. Bueno, aquí sale algo. No sé. Gracias por salir, Smithshooter. Muy bien, ahí te va eso, a lo cachas. Blocks. Vamos de este lado. Por aquí. Muy bien. Tú, no te vas a escapar, sabías eso. Ahora tú. No. Oh, muy bien. Mira, hice unas cuantas bajas. Y me dieron algo, eh, digo, de ammo. Entonces eso está bien, ¿no? Sí, güey. Vamos a ir por ahí. Muy bien. Le di una nalgada, ¿vieron que sí? Sí, güey. Muy bien. Ah, sí, lo maté. Ah, changos, manos. Es que estaban los dos, güeyes. Y pues, como no tengo timid. Ahora, a ver, por aquí va a salir el super. Híjole, duro. Bueno, él me los maté, seguro. Muy bien. Oh, ese va. Muy bien. Gracias por asomar tu asquerosa cabeza ahí. Yo también. Ándale, güey. Ándale, güey. Muy bien, duro. Muy bien. Ah, es real. No sé por qué he fallado tantos tiros, hombre. Bueno, o sea, si se va. Estoy medio me... Tienes la ventaja sobre la zona. Están luchando con el corazón, barrieta. Exaltos. Ahí viene. Muy bien. ¿Para qué quiero usar un sniper, verdad? Si tengo el pseudo-shacer. Muy bien. Déjame cargo. Cargo, muy bien. Ya me cargué. Ahora vamos acá. Acá, exacto. Muy bien. ¿Qué? No, güey. No, no seas mamón. Muy bien, eso va. ¿Puedes salir algo? Muy bien. Gracias, alguien. Muy bien. Muy bien. Oh, jajajaja. ¡Nee! Esos van a venir por acá, aquí le vamos a partir la gente, venga, oh, muy bien, no, rayos, muy bien, no, prefiero morirme, la neta prefiero morirme, cambió la mira, se debe apuntar un poquito más rápido porque se supone que tiene más manejo, fíjense que ya no se siente tan pesado, tardaba un poquito, o sea, una fracción de segundo la punta, muy bien, gracias por salir, killer, ah, qué imbécil, toma, güey, toma, ¿dónde estás, tendejo? para allá, muy bien, es que aquel buen me iba a dar esos negativos, ay, buen, muy bien, Nico, vuelves a mamar, Nico, oh, super wreck, bitch, super mamón, oh, muy bien, jajaja, pero no me ha ido, de verdad se mató, tiende ahí, jajaja, se ve, muy bien, ahora vamos acá, oh, échalo ahora, jajaja, ay, en serio no le di, ah, no tengo ambos, jajaja, oye, está limpando el suros, ay, güey, ay, no, oye, no se supone que estaban allá, teammates, que perro, loots, muy bien, por favor sal, enemigo, mira, vamos a ver qué hay, oh, muy bien, me, me gustó eso, me gustó, bien, ay, güey, como se mueve mucho, no se, güey, ay, güey, vámonos, por favor, changos, qué buen piche, qué buen piche, melenu, te felicito, no, ay, me cago que no se vean dónde están, se vean, güey, pinche madre, jajaja, se ve, o sea, además de que van perdiendo, además de que de seis partidos a la madre, como no tienen una idea, hace años, malditas, jajaja, 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 oye, güey, muy bien, muy, muy bien, oh, te salvaste, güey, o probablemente yo me salve, no tengo idea, nunca lo sabré más, y bueno, señores, esta fue sexarela, está pre-ciosa, O sea, fíjense que me gustó más con este scope. Esta mira se me hizo muy, muy padre. Este tiene menos alcance, tiene menos zoom y eso está muy, muy bueno. Este tiene más suministros de zoom y está un poquito pesadito. Este se siente un poco más pesado cuando vas a apuntar, por ejemplo. Te tarda fracciones de segundo, pero como que sí se nota, ¿no? Y este sí está muy, muy pesado. Este se siente cuando vas corriendo, por ejemplo, y tiene el zoom muy largo. Y probablemente para PBF sirve un poquito más. Pero este sí lo vas a usar en PBF, porque tus mapas están un poquito más cortos. Te recomiendo usar el plan capturador SSO08. Y pues, ¿qué les puedo decir? Está hermosa el arma y con vida instantánea, pues, ¿qué más quieren, no? Y bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!